Las mujeres heterosexuales son las que menos orgasmos tienen durante sus encuentros sexuales. Los hombres heterosexuales alcanzan los orgasmos en un 95% de sus encuentros. Los gays, un 89%, las lesbianas, 86% y las mujeres heterosexuales, un 65%. Lo curioso es que a la hora de la masturbación no hay diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, que las mujeres al masturbarse alcanzan el orgasmo al mismo tiempo y con la misma frecuencia que los hombres. El problema está en los encuentros. ¿Qué se esconde detrás de esta brecha orgásmica? Años y años de encuentros sexuales que giran en torno al placer masculino, la falta de información sobre el placer femenino y su correcta estimulación y un enfoque centrado únicamente en la penetración. Si incluimos más besos, más caricias y más tiempo dedicado al placer femenino, hay más chances de que ellas también la pasen bien. Es hora de cambiar el guión. La brecha no es fisiológica, es cultural.